27 de octubre de 2017, Puigdemont declara la independencia de Cataluña, un capítulo más en el llamado rusos durante el cual el gobierno denunció una campaña de desinformación desde Rusia. Noticias falsas, bulos y propaganda a través de las redes sociales, con el objetivo, decían desde el gobierno, de desestabilizar el país. Un año antes, Estados Unidos denuncia injerencias rusas en las elecciones que enfrentaron a Hillary Clinton y Donald Trump. Se vio mediante el impulso a contenidos engañosos, lo que se llamó noticias falsas en redes sociales como Facebook, noticias con las que incluso se intentaba enfrentar a la población, polarizarla aún más. Bruselas también denunció campañas de desinformación en comicios europeos. De ahí que instase a los 27 a luchar contra este tipo de campañas de forma coordinada. La norma, publicada este jueves, dice textualmente que el objetivo es hacer frente a campañas de desinformación, pero no especifica qué tipo de campañas ni por parte de quién. Fuentes de Moncloa niegan que se trate de un intento de censura en medios de comunicación y aseguran que lo que se busca es evitar injerencias desde el extranjero. Los expertos alertan que los agentes de desinformación cada vez son menos de fuera. Sino que son locales, son nacionales, son personas muy reconocibles de todo el arco político, de sus extremos, digamos, que se molestan mucho por tensar socialmente y por difundir bulos. Los partidos de la oposición critican la norma. Vox acusa al gobierno de censura y el Partido Popular, que en 2018 presentó una iniciativa para hacer frente a las fake news y que no apoyó el PSOE, acusa al Ejecutivo de vigilar a los medios de comunicación.